Se acabó el 3-2017, pero eso no quiere decir que las noticias se detengan, así que vámonos con Atomix News. Como era de esperarse, Microsoft no generará un dólar de ganancia con cada Xbox One X que venda. Phil Spencer es el hombre de Microsoft que lidera la división de Xbox. En una reciente entrevista para Business Insider, dijo que la compañía no está haciendo dinero con el precio actual de su nueva consola próxima a salir. Se le cuestionó si la empresa estaría perdiendo dinero con cada consola, a lo que la ejecutivo no dio demasiados detalles al reportero. Sin embargo, puso sobre la mesa lo siguiente. No quiero entrar en los números, pero en conjunto se debe pensar que la parte del hardware no es la que hace el dinero. La parte de ganar dinero para la compañía está en vender juegos. El alto precio que tendrá la versión X del One no fue lo que la gente esperaba, pero se justifica por la calidad de hardware que tendremos. Sin embargo, con este precio no será una ganancia para la compañía, al menos no inmediata en ventas de consolas, sino que esperan que los dividendos lleguen por lo atractivo del catálogo de juegos y el despliegue técnico que tendrá el Xbox One X. Recuerda que esta nueva consola sale el próximo 7 de noviembre a un precio de 499 dólares. Habrá que ver cuándo es que Xbox por fin le gana, aunque sea un dólar, ¿no?, a su nueva consola. ¿Será? Y según esto hay una explicación por la cual no hubo ninguna bomba en la conferencia de PlayStation. Sony no la pasó tan bien en su conferencia de E3 2017, ya sea porque varios de los juegos presentados ya habían aparecido anteriormente, o porque muchos de ellos siguen sin fecha de lanzamiento, o incluso porque el público tenía expectativas muy altas. El punto es que hubo un sentimiento de incomodidad generalizado. La principal queja ha sido la falta de nuevos juegos, pero resulta ser que todo ya estaba planeado. Es decir, Sony decidió guardarse las sorpresas. En una entrevista, Shuhi Yoshida ha declarado que la compañía optó por no revelar exclusivas en el E3. Esto porque PlayStation se estará guardando los grandes anuncios para el futuro. Lo más lógico es pensar que PlayStation Experience será en donde el ambiente es perfectamente controlado por la empresa y en donde toda la atención se centra en ellos mismos. Los otros grandes eventos como Gamescom y Paris Games Week también podrán ser opciones, pero dudamos que haya presencia importante de Sony ahí. ¿Les creemos? ¿Será esta la explicación o en realidad no tenían nada que mostrar? Y sí, tras su exitoso E3, las acciones de Nintendo se dispararon. E3 2017 ha terminado y Nintendo tuvo una presentación sólida que dejó en tus manos a los fans y a los inversionistas. A pesar de que la compañía todavía podía dar una última sorpresa, ya podemos decirle que tras lo revelado este año, sus acciones han alcanzado niveles notables. Apenas en mayo, las acciones de Nintendo habían llegado a su punto más alto desde hace 5 años, un nivel que se mantuvo hasta ahora en donde tras el ruido de E3 volvieron a escalar con un 4.29% adicional. El Switch sin duda es un factor notable. Las acciones de la empresa no han dejado de subir desde su lanzamiento en marzo. Si sumamos los anuncios de esta semana más el apoyo al 3DS y los planes a futuro con móviles, podemos asegurarnos de que la gran N vive un gran momento financiero. Sin lugar a dudas, muy buenas noticias para la gran N, pues tuvieron un E3 excelente. Siguiendo con las noticias de Nintendo, nos explican por qué es que el anuncio de Metroid Prime 4 fue tan prematuro, pero si esperamos como 10.000 años, ¿no? Una de las mayores sorpresas de este E3 fue la revelación de Metroid Prime 4, una serie de títulos de Nintendo que fueron desarrollados anteriormente por Retro Studios. El anuncio se limitó a mostrarnos el logo de la nueva entrega y algunos detalles como el cambio de desarrolladores que están trabajando en él. Reggie Fiosame, presidente de Nintendo of America, declaró que la compañía tiene varios factores a favor antes de hacer oficial un anuncio de sus títulos. Cito las palabras de Reggie. Nosotros pensamos que tener la oportunidad de probarlo cuando el juego se anuncia es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, tenemos a Super Mario Odyssey. Pudimos anunciarlo hace meses, pero aún no estábamos listos. El equipo todavía no estaba preparado para mostrarlo y hacer que los consumidores entiendan cómo funciona la mecánica de sombrero. Para algunos títulos que están en desarrollo durante una cantidad decente de tiempo como lo es Metroid Prime, considerando que es una franquicia que sabemos que están ansiosos por escuchar noticias, sabemos cuándo es que está bien y lo compartiremos pronto. Reggie agregó que muy pronto conoceremos el gameplay de este juego y que básicamente con cada uno de sus títulos se toman este tipo de decisiones. Como sea, de eso se trata E3 al final, ¿no? De vendernos humo. PlayStation no vendió humo y ya ven cómo le fue. Por lo menos 5 juegos mensuales nuevos en Xbox Game Pass. Más información de Xbox desde el E3 2017. Es turno de hablar del Xbox Game Pass, el nuevo servicio estilo Netflix. La información nos llega desde hoy del Xbox Daily. Veamos lo que se ha revelado acerca de este servicio. Xbox Game Pass está disponible desde el 1 de junio y esencialmente es un servicio que funciona a través de una suscripción mensual y que nos da accesos a títulos de Xbox One y Xbox 360 por solo $139 pesos. Cada mes llegarán nuevos juegos y se irán algunos más manteniendo fresca la librería. A diferencia de PlayStation Now, aquí sí descargaremos nuestros juegos a las plataformas. Durante el Xbox Daily Microsoft aclaró que los nuevos títulos llegarán el primer día de cada mes y serán por lo menos 5 los agregados. Aprovecharon para mencionar que la mayoría de los juegos no desaparecerán hasta noviembre. La verdad es que el número no está nada mal, pero ahora habrá que ver cuánto sacan, ¿no? También es importante. Estas son las noticias más importantes del último día de tres. A pesar de que el evento terminó, nuestra cobertura continúa. Así que te invitamos a seguir todos nuestros contenidos, tanto en video como escritos. Dale like al video, suscríbete al canal. Yo soy Defa y nos seguimos viendo. Bye.